Bueno chicos, el día de hoy voy a enseñar cómo conseguir este objeto totalmente gratis Lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego, recuerden que link en la descripción chicos Y chicos, una vez que entramos al juego, como pueden ver, apareceremos aquí chicos Y tenemos que entrar a este portal que está, como pueden ver, es un portal que tenemos que hacer un motivo parkour o algo así Tenemos que entrar y acá le vamos a dar el índice de jugar Y bueno, como pueden ver, es un parkour, solo tenemos que completar este parkour, van a entrar mucha gente Pero eso no importa, ustedes tienen que completar el parkour, como pueden ver, tenemos un tiempo Ustedes lo pueden completar en el tiempo que quieran Y eso sí, es necesario que agarren estas monedas porque estas monedas nos van a servir para comprar el nuevo objeto que nos van a dar Son unas monedas que tienen como tipo nieve, no se van a confundir con estas que tenemos Solo tienen que agarrar aquí estas monedas que están aquí y así van juntando monedas chicos Y como pueden ver, solo tenemos que pasar este parkour, así que ustedes nomás vayan agarrando las monedas y vayan llegando al final del parkour El parkour no es difícil, es bastante fácil, cualquiera lo pueden completar Ojo chicos, para conseguir el objeto necesitamos 400 monedas, como pueden ver, en este caso yo llevo 4 monedas Así que yo recomiendo que este parkour lo jueguen varias veces, recuerden que el parkour se puede jugar varias veces Y no es solo una vez Como pueden ver, aquí como pueden ver, hay un checkpoint, también hay checkpoint Y bueno, tienen que agarrar aquí las monedas, vayan agarrando todas Si no se olviden de agarrar una webbank y agárrenlas Y bueno chicos, como pueden ver, cuando acaben el parkour, acá le va a salir el finish Ya chicos, como yo les decía chicos, cuando lleguen aquí del final del parkour Acá nomás solo se van a acercar y lo completan Y como pueden ver, por completar el parkour aquí le va a dar monedas A mí me dieron 20 monedas, como pueden ver Y acá le va a salir cuantas monedas, como pueden ver, me dieron 20 monedas Creo que si lo completan en menos tiempo le va a dar más Pero chicos, solo tienen que jugar el parkour así varias veces hasta conseguir las monedas exactas Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿dónde compro el objeto? El objeto se compra aquí chicos, solo vamos al casillero que tenemos Y vamos a colocar nuestro casillero que tiene que salir en blanco Como pueden ver, el mío es este, acá lo vamos a abrir Y aquí como pueden ver, esperamos a que nos hagan Y como pueden ver, aquí estaría la ropa que se puede comprar con 400 monedas Yo en este caso no tengo 400 monedas, solo tengo como 49 Pero chicos, si ustedes consiguen todas las monedas exactas Automáticamente podrán comprar este objeto chicos Pero chicos, yo no lo voy a conseguir porque el video se me va a hacer largo Así que chicos, consiganlo, sé que ustedes pueden, les deseo suerte Así chicos, yo me voy a despedir, recuerden su crisis y dejen su like Y nos vemos, hasta la próxima, adiós, mira como ya lo consiguió, mira, adiós